Romerito, romero, deja todo lo bueno dentro No me dejes solita en esta vida sin remedio Que el Estado me consume, pone trabajo a mis sueños Si el bombo da rienda yo te pongo a los otros medios Pa' que nadie se haga daño al que se me derpe de estar Deje de mirar pa' arriba, me empeza a legítima Lo que siento sumergido dentro de mi fondo marino Quiero querernos bien, que sepa que estoy contigo Romerito, romero, saca todo lo bueno fuera Ponte fiera con manera, me convierto en tu quimera La ansiedad ya no exista, aquí resiste la gustera No en el sollo, solo quedan unos bailes en la plazuela Pa' que nadie se haga daño al que se me derpe de estar Lo he tirado al suelo, así podremos caminar Hacia los mismos campos desde distintos caminos Quiero quererte mucho, aprendo a ser buen amigo Como rata callejera bailo en la profundidad Soy demasiado sensible pa' este mundo racional Demasiada belleza encuentro en la oscuridad Las cloacas de mi cuerpo son mis seres soleadas Como arena movediza me sumerjo en la mierda Bailando entre la niebla me pierdo en nubes negras La luz de cigarros me ilumina entre tinieblas Empezó a apagar cigarros y he perdido la paciencia Tienes muchos dedos señalando a tu punto Aunque creas que lo conoces está oculto Debajo de tu piel palpa bulto Duele más con el tiempo como un insulto Busco en la cabeza palabras suficientes Engachas entre los dientes solo reta Tienes capacidades pa' cortar tú la cuerda Tienes lo que hay que tener pa' darte cuenta Me tapas el cigarros y he perdido la paciencia T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Me pones trabajo a mis sueños Si el bombo te arrienda Yo te pongo al otro medio Pa' que nadie se haga daño Al que se me despedeza Deje de mirar pa' arriba Me empezó a legítima Lo que siento es tu mejillo Dentro de mi fondo marino Quiero que eres no bien Que sepa que estoy contigo Romerito, romero Saca to' lo bueno fuera Ponte fiera con manera Me convierto en tu quimera La ciudad ya no existe Aquí resiste la gustera No, 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 yo solo quedo en uno Baila en la platuela Pa' que nadie se haga daño Al que se me despedeza Los he tirado al suelo Así podremos caminar Hacia los mismos campos Desde distintos caminos Quiero quererte mucho Aprendas de buen amigo